Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Comienza la segunda semifinal hoy. Una de las tres clases pasan a la gran final por 5 mil dólares este domingo. Y si tu clase senior está interesada en participar, envía ahora mismo por texto la palabra seniors al 787-420-9020. Señoras y señores, llegó el momento de conocer las tres escuelas que estarán batallando por el último pase a la final este domingo por 5 mil dólares. Comenzamos con la escuela Miguel Meléndez Muñoz de Bayamón, Puerto Rico. Bayamón, adelante. Recibamos a la clase Cali. Bayamón, en la casa. Bienvenido, buenas noches. La segunda escuela participante, la domingo Aponte Collazo, desde el Ares, Puerto Rico. Aplauso para la clase Exilio. ¡Aplausos! La de Puerto Rico, continuamos. Y la última escuela que está buscando el pase a la gran final por 5 mil dólares. La vocacional República de Costa Rica, de Caguas, Puerto Rico, la clase Ovalius. ¡Aplausos! Caguas. Bayamón, en el número 1, en el número 2, Lares, y en el número 3, Caguas. Buenas noches a todos, chicos. Bienvenidos. Chicos, esto es bien importante lo que pase hoy porque ya esto se acabó. Este domingo ya es la final por 5 mil dólares. Y uno de ustedes tres van a pasar este domingo por los 5 mil dólares para su escuela. Que sabemos lo difícil que ha sido recaudar fondos para su clase graduanda, para su SinoSpron, para su graduación, para sus actividades. Y por eso es esto, la batalla de los SinoSpron. Decidimos hacer esto para las clases graduandas. Porque sabemos lo difícil que se ha hecho esta situación de recaudar fondos con esto de la pandemia y todas estas cosas que han pasado durante este año. Así que le doy mucha suerte, mucha energía positiva a cada uno de ustedes. Pero uno solo pasa a la próxima ronda. Gabriel, al micrófono, ¿estás bien? Sí, muy bien. Preséntame a tus compañeros. Este es Diego Román y mi compañera Anahis Lani Ortiz. Muy bien, perfecto. Tengo por aquí a Londra. Preséntame tú misma a la chica. Pues aquí tengo a Victoria y a Rachel. Muy bien, sube. Y por aquí, ¿su nombre? Tanisha. Tanisha, preséntame a tus compañeros. Pues aquí tengo a Dayana y a Ezequiel. Muy bien. ¿Preparado todo? Vamos con los 5 mil pesos. Vamos al mambo. Tengo que decirle, en el piso, atención todo el público. Necesitamos silencio total de todas las escuelas y todos los que están aquí en el público. Sabemos que tenemos muchas personas de la escuela, los muchachos. Pero necesitamos silencio total. Necesito que ellos solitos contesten. Si yo escucho acá una contestación correcta o incorrecta, va a la próxima escuela y se descalifica ese punto. ¿Ok? Así que es bien importante y es justo para todos. Que nadie diga, ¿verdad que sí? Muy bien. Vámonos con Bayamón. Comenzamos la batalla de los seniors ya. Estudios sociales. Banderas de los municipios. Bayamón. ¿De qué municipio es esta bandera? A. Salinas. B. Gurabo. C. Vega Baja. ¿La A, la B o la C? Gabriel. ¿La B? La B. Gurabo. ¿Y eso es? ¡Correcto! Muy bien. Lares. Voy con ustedes, chicas. ¿De qué municipio es esta bandera? A. Luquillo. Benaguabo. C. Río Grande. ¿Lares? La. La. Luquillo. ¿Y eso es? ¡Correcto! Caguas. Escuela Vocacional República de Costa Rica de Caguas. Le toca a ustedes. Buena suerte. ¿De qué municipio es esta bandera? A. Juncos. B. Juana Díaz. C. Santa Isabel. C. Santa Isabel. B. Juana Díaz. B. Juana Díaz. ¿Y eso es? ¡Correcto! Era la C. Tranquilo, que estamos empezando. Próxima categoría. Bellas Artes. Escultura. Comenzamos con Bayamón. 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 ¿Qué caracteriza a una escultura exenta o de bulto redondo? A. No expresa acción, sino una emoción. B. Posee diferentes grados de relieve. C. Se puede ver desde cualquier ángulo. Bayamón. 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 Bayamón La C Eso es Correcto Se puede ver desde cualquier ángulo Muy bien Lares, voy con ustedes Una escultura No puede moverse Sin embargo Se puede engañar a la vista Con sensación de movimientos ¿Qué dos tipos de movimientos Pueden verse en una escultura? A, tensión, acción B, postura, expresión C, reacción, ángulo La B La B Y eso es Incorrecto Era la A Tensión, acción Tranquila chicas, vamos con Caguas Caguas Dentro del grupo De movimiento Por acción Se pueden distinguir Dos tipos de figuras Una de ellas Es la figura Hierática ¿En qué se caracteriza? A En la nula Transmisión del movimiento Mediante posturas Estáticas La B En la transmisión De movimientos Mediante una Pose concreta Del cuerpo La C En la transmisión De emociones Anteriores al movimiento Que va a suceder A su Su de Su de Su de Cerse Sucederse Caguas La A La B O la C Caguas La C La C Eso es Incorrecto Era la A Próxima categoría Ciencias ambientales Bayamón Vamos Bayamón Bayamón ¿Cuál de estas categorías De ecosistemas Acuáticos Son de mayor tamaño Que nadan activamente Como peces Tortugas Y ballenas A Ventos B Plankton C Necton Silencio total en el estudio La A La B O la C Bayamón Bayamón La A La A Y eso es Incorrecto Era la C Necton Vámonos con Lares Lares ¿Qué tipo de Esfera De la Tierra Incluye todos los Microorganismos Plantas Y animales De la Tierra A Biosfera B Hidrosfera C Litósfera La A La B O la C La A La Biosfera Y eso es Correcto Caguas De acuerdo a los tres niveles De la Biodiversidad ¿Cuál corresponde a la variación de los genes de una población biológica y entre poblaciones? A La diversidad taxonómica B La diversidad genética C La diversidad ecológica Caguas Caguas la A La B o la C Caguas La B La B Y eso es Correcto Caguas Gracias por haber participado Dicieron súper bien Pasegan a sus posiciones Buen trabajo Pero Duelo de eliminación Vamos al mambo Duelo de eliminación Bayamón Español Poesía Los recursos Estilísticos De la poesía Pueden ser A Gramaticales Sintácticos Morfológicos B Fónicos Morfológicos Gramaticales Gramaticales Y la C Fónicos Semánticos Sintácticos Ronda de eliminación Bayamón 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 La A La B O la C La B La B Y eso es Incorrecto En la C Lare voy con ustedes Si ustedes contestan correcto Pasan a la próxima ronda por 5000 Ok, si no Contestan incorrecto, seguimos Los recursos Fónicos son A. Los que provocan Sensaciones al suprimir letras De las palabras B. Los que provocan Sensaciones al jugar con el sonido De las palabras C. Los que provocan sensaciones Al jugar con la repetición De las palabras La A La B o la C Lares La B La B Y eso es Lares pasa Por los 5000 dólares Que amigos Ustedes lo hicieron excelente Gracias por haber estado con nosotros Pero Lares pasa este domingo Ya por los 5000 dólares Yo voy a una pausa Vengo allá Por ahí viene el turistólogo Viene el Open Talent Show Vamos por el carro Se lo pilla Estamos en vivo Señores y señores Puerto Rico gana El programa El Pueblo Nos traigo alegría Que venga la paz del niño Celebrando en armonía